este es un mensaje del padre jack wall presidente de catholic extension en este tiempo extraordinario de pandemia rezo por todos ustedes estamos viviendo situaciones y condiciones nuevas de incertidumbre y temor juntos podemos apoyarnos los unos a los otros para sobrellevar esta crisis para evitar la propagación del coronavirus los católicos están exentos de la obligación de asistir a la misa dominical como alternativa amablemente les invitamos a que se unan a nuestra comunidad católica digital cada domingo difundiremos misas a las 9 de la mañana hora del este y después estarán disponibles en nuestra página web para que las vea a cualquier hora la fe significa tanto para nosotros en estos momentos de dificultad es nuestra fuente de fortaleza inspiración y comunidad y al rezar junto con nuestros hermanos y hermanas en la fe somos uno solo con dios les exhortamos a recordar a todos los que sufren los estragos de esta pandemia especialmente a los más pobres y vulnerables quienes atraviesan desafíos únicos en este tiempo de inestabilidad y sentirán aún más las secuelas en los siguientes meses catholic extension continuará con sus esfuerzos de alcance a las comunidades en las periferias asesorando las necesidades que se presenten y buscando nuevas maneras de caminar en solidaridad con aquellos que viven en las regiones más pobres del país ahora sus necesidades son más urgentes que nunca por favor recen también por los equipos de primera intervención socorristas doctores enfermeros y trabajadores de la salud que combaten este virus tan diligente y valientemente juntos oremos por sanación esperanza y comunión entre nosotros durante este tiempo sin precedentes dios les bendiga aleluya cristo ha resucitado y la muerte ha sido vencida por la vida cristo ha resucitado como primicia de nuestra propia resurrección la pascua de jesús es la causa del gozo de toda la iglesia misterio de fe del que vamos a a participar en esta celebración resucitó 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 aleluya 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 resucitó resucitó la muerte donde está la muerte donde está la muerte donde su victoria gracias gracias y energía gracias 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 al padre que los pas a su reino donde se vive de amor resucitó 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 aleluya 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 asucitó Alegría, alegría hermano, que si nos queremos, que resucitó Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya Resucitó, 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 aleluya Aleluya, 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 resucitó En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre querido Jesucristo, el Señor resucitado, esté siempre con ustedes Y con su espíritu Con la alegría de la Pascua del Señor resucitado Celebramos esta Eucaristía Uniéndonos a todas las intenciones del mundo entero De los puertorriqueños Y de todos los que siguen esta celebración En este día maravilloso de la Pascua del Señor Con humildad, con alegría, nos acercamos al Señor Buscando el perdón y la misericordia Con sinceridad de corazón Le decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen A los ángeles A los santos A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Padre de misericordia Dios de todo consuelo Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Señor De nosotros ten piedad Ten piedad Señor De nosotros ten piedad Cristo ten piedad De nosotros ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad De nosotros ten piedad Ten piedad Señor De nosotros ten piedad Ten piedad Señor De nosotros ten piedad Alabamos, adoramos Nos glorificamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por la resurrección del Señor. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Tú solo eres santo, tú solo altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasarlos por el amado. Oremos. Dios Padre nuestro, que nos has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte. Te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. En la lectura que escucharemos, se nos ofrece el testimonio de quienes vivieron el acontecimiento de la resurrección del Señor y que, cambiando radicalmente sus vidas, dan testimonio de ello. Escuchemos. Amén. 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 no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime. A los que creen en él, reciben, por su nombre y el perdón de los pecados. Palabra de Dios Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracia al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Creer en la resurrección es para un cristiano el mayor de los gozos, pero es a la vez el más exigente y precioso de los compromisos, aspirar a los bienes superiores y eternos hasta volar con alas de resurrección. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros aparezcáis juntamente con Él en gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto que el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fieles partes en tu victoria santa. El acontecimiento de la resurrección del Señor es el fundamento de nuestra fe. Un acontecimiento, una fe, que nadie podrá borrar del mundo, y que nosotros la vivimos con inmenso gozo. De pie, para proclamar el Santo Evangelio, antes cantemos el gran Aleluya. Aleluya, 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 Ale ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡El Señor resucitó! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaba Simón Pedro, y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro, y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo, y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces, no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando hoy la gran resurrección del Señor. Y el Evangelio nos sitúa en el año primero, al tercer día de la muerte de Jesús de Nazaret. Nosotros estamos aquí, en el siglo XXI, al quinto mes de haber iniciado lo que se conoce como la pandemia del coronavirus, que ha matado cerca ya de millón y medio de personas. Este virus se une en la danza de la muerte del virus del hambre, del virus de la guerra, que tampoco paran de matar. Allá en Jerusalén todavía es oscuro. Cuando comienza a acercarse los amigos de Jesús, sus discípulos, para seguir haciendo el duelo por el amigo que se ha ido. Aquí nosotros no podemos salir a despedir a nuestros muertos. Ellos se tienen que ir sin duelo, solo con el dolor a la distancia y las lágrimas que ruedan también a la distancia. Allá, los que fueron al sepulcro, encontraron la tumba vacía, los lienzos en el suelo y el sudario cuidadosamente enrollado en otro lugar, como diciendo, esto aquí no ha terminado, volveré, volveré otra vez. Aquí, en nuestro lado, los cadáveres por todas partes y los cementerios no alcanzan para enterrar tanto muerto. Allá, la Magdalena, las otras Marías, Pedro y el discípulo amado llegan corriendo a buscar al amigo, pero el amigo por ahora está invisible. Aquí, a nuestro lado, nadie podemos salir de nuestras casas porque el virus invisible busca a alguien que lo lleve hasta la próxima víctima. que une a los de Jerusalén siglo I con los de ahora siglo XXI nos une el peso de la tragedia y de la muerte. Estamos golpeados por la muerte. Cada ser humano que muere decía alguien se lleva también una partecita de nosotros y cada ser humano que nace nos ayuda también, nos recuerda que estamos renaciendo. A los de allá de Jerusalén y a los de aquí de ahora nos une también el miedo de lo que pasó y la incertidumbre de lo que vendrá. Nos creíamos en algún momento dado invencibles. Nos creíamos capaces de dominar el cielo y la tierra. Y véanos ahora aquí llenos de miedo. Ni siquiera sabíamos lavarnos las manos. intentando sobreponernos a eso, al miedo y a la incertidumbre. A ellos y a nosotros nos une también el remordimiento de lo que hicimos mal y de lo que dejamos de hacer. nos toca aprovechar estos días de encierro para mirar un poco hacia adentro. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos quedó mal hecho? ¿Por qué nos sucede todo esto? Se buscan incluso a veces culpables y los debe haber. pero todos estamos embarcados en esta misma tragedia y en la tragedia también de la muerte del inocente de allá de Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos los de allá de Jerusalén y qué podemos hacer aquí nosotros ante la muerte de Jesús el inocente y ante las muertes que nos golpean también día a día a nosotros acá? Ellos no se resignaron ante la tragedia y la tristeza prosiguieron la búsqueda de su ser amado y por ahí nos dejaron una huella para nosotros también salir de la resignación vencer la tragedia y la tristeza y buscar nuevos caminos. Ellos echaron mano a los recuerdos las palabras y las enseñanzas de su amado Jesús. Ellos le habían fallado al amigo pero el amigo no les falló a ellos y es también lo que nos recuerda esa tragedia y la que ahora vivimos. Le hemos fallado a Dios le hemos fallado a la humanidad le hemos fallado a la madre tierra pero el amigo no nos ha fallado Dios nunca falla el amigo que nunca falla. Ellos y nosotros nos vamos convenciendo que debemos aprender de esta amarga lección nada podrá seguir lo mismo el día que podamos salir del encierro no podemos salir lo mismo ni podemos salir a lo mismo algo nuevo tiene que comenzar eso sucedió allá en Jerusalén después del tercer día algo nuevo comenzó a caminar un proyecto nuevo Jesús resucitado sale al encuentro salió al encuentro a la Magdalena a Pedro al discípulo amado le salió el encuentro a todos a pesar de las puertas trancadas él se deja ver en el camino se aparece en el camino se aparece allá en la playa de los pescadores y se adelanta primero a Galilea esa es nuestra esperanza que el resucitado nos sale al paso que el resucitado no nos deja sumidos en esta noche oscura del coronavirus en esta noche oscura de la muerte Jesús llega llega a nosotros viene a buscarnos viene a abrazarnos incensantemente el resucitado a ellos y a nosotros nos repite no lloren no tengan miedo levántense vayan y anuncien buenas noticias de liberación y de esperanza a toda la creación ni siquiera dice a toda la humanidad dice a toda la creación porque toda la creación dice Pablo también llora sufre dolores de parto por las tragedias que estamos viviendo finalmente Jesús nos repite una y otra vez y aquí que yo permaneceré con ustedes hasta la consumación de los siglos hay una cuarentena larga que no pareciera terminar pero nos anima nos alegra que hay una fiesta hay una pascua que nos espera por celebrar hay muchos besos muchos abrazos pendientes de darnos y nos los volveremos a dar la mañana alegre de la gran resurrección nos espera la fiesta de la vida la fiesta del resucitado María María madre del pesebre madre del niño del pesebre María madre del crucificado María madre de cana de galilea mira madre que nos falta el vino se acabó el vino se acabó la fiesta a pura madre la llegada de tu hijo que nos vuelva a convocar al banquete y a las fiestas de la boda amén la fiesta de la Hacemos ahora la profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso De día a día de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Hermanas, hermanos Cristo ha resucitado El poder de Dios ha vencido la muerte Con esta confianza Elevemos nuestras súplicas al Padre Contestando a cada petición Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Por la Iglesia Nacida de la Pascua Para que manifieste con fuerza Al mundo que sufre La presencia real del resucitado Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Para que la luz de Cristo Que venció las tinieblas Ilumine el camino de nuestra vida familiar Social, laboral, política y económica Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Por los enfermos del COVID-19 Los que los cuidan Los profesionales de la salud Y todos los que sufrimos de alguna manera A causa de esta epidemia Para que la luz de la resurrección Ilumine nuestras vidas Y pronto veamos la solución A esta situación Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Para que cada bautizado Sea signo de la vida Y el poder de Cristo En medio del mundo Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Por los que por medio De esta pandemia Viven sin esperanza Para que encuentren en Jesús Resucitado Vida eterna Y abundante Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Y por la salud De los sacerdotes Y diáconos enfermos Y por Diany Dennis Sufront Gisela García Doctor Natalio Izquierdo Diany Sánchez Familia Colón Rolón Familia Carmona Colón Lilian Dújar Orti Zayda Y Gina Clemente Nereida Lasuz Nereida Torres Orlando Clemente Víctor del Valle Víctor del Valle Pocho Santana Queira Gerena Aurea Ramos Y José Valentín Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Por el eterno descanso De sacerdotes Y diáconos fallecidos Y por Conrado Verdejo Tiburcio Ramos Victoria Rodríguez Paula Ramos Rodríguez Hermanas Colmenares Gloria E. Suárez Tití Manuel Sánchez Montero Luis Enrique Carmona Padre e Hijo Luz Esther Morales Juan Meléndez Rosario Manuel Sayas Oquendo Guillermo Oquendo Don Clotilde Semidey Matos Claudia Fernanda Rosario Frances Cayola Benita Pantojas Carmen Delgado Gilberto Irizarry José Rodríguez Eudocia Delgado Gladys Edwin Ángel Y Félix Aldea Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Por nuestros amigos Y amigas de Teleoro Cuyas intenciones Y peticiones Han sido colocadas Junto al Sagrario Oremos Cristo Rey victorioso Intercede por nosotros Padre Por los méritos De la resurrección De tu amado Hijo Te pedimos Nos concedas Con generosidad Lo que este pueblo Del mundo entero Te suplica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Una vez más Señor Vengo a ti Mi alma necesita De tu paz y tu perdón Confiado mi Señor En tu gran amor A ti yo levanto mi alma Mi esperanza en ti está Creo firmemente en ti Creo en tu fidelidad Sé que escuchas mi oración Y atiendes a mi corazón Y atiendes a mi corazón En tus manos Oh Señor En tus manos Mi alma hoy En tus manos Oh Señor Mi esperanza en ti está Creo firmemente en ti Creo en tu fidelidad Sé que escuchas mi oración Y atiendes a mi corazón En tus manos Oh Señor Entregó mi alma hoy En tus manos Oh Señor Mi esperanza en ti está Oremos hermanas hermanos Para que la Eucaristía que celebramos En la Pascua del Señor Resucitado Sea del agrado De Dios Padre Todopoderoso El Señor Decida de tus manos Este sacrificio Para la amanza Y gloria de su nombre Para la amanza Y de toda su santa iglesia Padre Santo Exultante de gozo Y alegría Por la Pascua Te ofrecemos Este sacrificio Por el Por el admirable Intercambio Se nutre tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Gracias al Señor Demo gracias A Dios Nuestro Padre Es susto y necesario En verdad Es susto y necesario Es nuestro deber Y salvación Glorificarte Siempre Padre En todo tiempo En todo lugar Pero más que nunca Ahora en este día Glorioso En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Es el verdadero Cordero Que quitó El pecado del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Nos dio Nueva vida Por eso Con esta efusión Del gozo De la Pascua El mundo entero Está llamado A la alegría Junto con los ángeles Y arcángeles Que cantan Un himno A tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh, salen en el cielo Oh, salen en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh, salen en el cielo Oh, salen en el cielo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad, Padre Fuente de toda santidad Por eso te rogamos Que por la efusión de tu Espíritu Santifiques estos dones Convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesucristo Que nos mandó celebrar esta Eucaristía Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Toma pan Dándote gracias a ti, Padre Lo partió Y se lo dio a su discípulo diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Terminando la cena Tomó el cáliz Te dio gracias nuevamente a ti, Padre Y lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento maravilloso De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamando tu resurrección De tu Señor Jesús Así, Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos Este pan de vida Este cáliz de bendición Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte En tu presencia Pedimos humildemente Padre Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por todas las naciones De la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Nuestro arzobispo Roberto Octavio Su obispo auxiliar Alberto Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva Señor A tu iglesia La perfección Por el amor Acuérdate también Padre De nuestras hermanas Y hermanos difuntos Por quienes estamos orando En esta Eucaristía De todos los que han muerto Víctimas del coronavirus Y de todos Señor Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros Y así Con María La madre Del hijo De Dios Los apóstoles San José La madre Bendita De Dios Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Movidos por el Espíritu De Cristo Resucitado Con alegría Con gozo Y esperanza Nos dirigimos a él Con las mismas palabras Que él Jesús Nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos Padre De todos los males Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Con tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos El regreso Glorioso De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder De la gloria Por si En este caso Señor Jesucristo Tu dijiste A los apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Resucitado Esté siempre Con ustedes Y con su espíritu Compartimos Un gesto De paz Oh cordero 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 De Dios Que quita El pecado Pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 De Dios Que quitas El pecado Pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 De Dios Que quitas El pecado Pecado Del mundo Danos Danos La paz Danos La Danos La paz Este es Jesucristo El cordero Glorioso Y victorioso De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Y a la pascua Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Y nos proteja Para la vida Eterna Amén 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 Amén. Y mi vida, yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido, ven a mi alma, haz morada en ella, yo te abrazo a lo mío y me doy todo a ti, no permitas que jamás me separe de ti. El que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí, si mi Padre no lo acepta. Yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo y vida para el mundo. El que coma siempre de mi carne, vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo soy esa bebida que se prueba y no se siente ser. El que siempre beba de mi sangre, vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. En el día final. Yo le resucitaré. El Hijo de Dios, el que vino al mundo para redimirnos. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré en el día final. Oremos. Señor, Padre nuestro, protege paternalmente a tu iglesia con amor incansable. Para que renovada por el misterio de la Pascua, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ya para ir finalizando esta Eucaristía, quisiera solamente decir dos palabritas más. En primer lugar, cada sacerdote, quisiéramos llegar en este momento a su casa, ya que no lo podemos hacer al templo. Quisiéramos llegar a cada casa, a cada corazón, para decirle lo mucho que los queremos, lo mucho que los extrañamos. Pero también para decirles que ánimo, Cristo venció la muerte. También vamos a vencer esto. Este no es el final. Como tampoco fue la cruz el final de todo. Ahí comenzó una nueva historia que seguimos celebrando, que seguimos con gozo caminando cada día. Así que siéntanse consoladas por cada uno, cada uno de los sacerdotes, de nuestro obispo, de nuestros obispos. Estamos ahí de manera un poco invisible como el resucitado, pero ahí presente. Y también, lo segundo, la invitación que les hacía un poco ahora en la homilía, no podemos salir lo mismo. Cuando salgamos de nuestras casas, tendremos que haber salido renovados. Tendremos que haber aprendido la lección. Tendremos que salir por lo menos mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores discípulas y discípulos del Señor. Que María, la Madre de la Pascua, nos acompañe en el camino. Agradecimiento muy especial a Telemundo, Canal 2, a Teleoro, Canal 13, al Coro de Ángeles de Madre Cabrini, mi parroquia, Madre Cabrini. A quienes nos siguen, nos pueden ver por internet, a los oyentes de Radio Paz AM 81, a las 8 de la mañana, Radio Oro 92.5, a las 5 de la mañana. En Estados Unidos, a Católico, Católico Extensions. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Los proteja y acompañe siempre. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó, la madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó.